¡Vamos, hermanito! ¡Vamos, hermanito! Llegó alante, sacó a su hijo, a los diez amigas se va a mirar, dos mil cantos había morido. A un lado de los dos del presidente, le encontraba el mamá y un rey, fue una herramienta que le dio un padre, para que empezara a ser brillante. Fue un carácter, un carácter, un carácter, un carácter, un carácter, un carácter, un carácter. Y para atrás, a la cabeza, la rosa, una barata de un pacuador, un gringo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!